Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Ramón Bejarano, soy tu ginecólogo de confianza. Soy un médico certificado en ginecología endoscópica por el Hospital G.A. González y el Hospital Mónica Pretelini de Toluca. Vamos a abordar el día de hoy un tema muy importante acerca de la histeroscopía. Voy a platicarles cómo se practica una histeroscopía, qué es propiamente una histeroscopía, para qué sirve. Y este pues es un recurso indispensable. La histeroscopía propiamente es introducir una lente, una cámara dentro de la matriz. Los estudios endoscópicos nos permiten ver el interior del cuerpo. Recordarán que la endoscopía, por ejemplo, es un procedimiento donde nosotros nos introducimos al estómago. La endoscopía también sirve para introducir, por ejemplo, cámaras a las articulaciones, a los oídos, etc. Cualquier cavidad que se encuentre en el organismo es susceptible de estudiarse. En el área ginecológica, la histeroscopía propiamente es un estudio donde vamos nosotros a introducirnos dentro de la matriz, es decir, dentro del útero.